¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Linux. En el día anterior estuvimos viendo unos primeros comandos, o sea, estuvimos dando una introducción al terminal, explicamos básicamente cómo funcionan todos los comandos, dijimos que tienen una parte fija, que es el nombre del comando, y luego una parte de opciones, que pueden ser optativos o obligatorios, según, y que para ver esta información, normalmente todos los comandos tienen una opción "-h", o "-help", para dar esta información, o podemos utilizar el uso del comando man, y poniendo a continuación el comando que nosotros queramos ver la información, para ver una documentación exhaustiva de lo que hace el comando. Y por último, lo que estuvimos explicando fue cómo funciona el sistema de ficheros en Linux en relación a usuarios y permisos en los ficheros. Explicamos de que existen tres partes, está el propio usuario, ese usuario pertenece a un grupo, y a los grupos a los que no pertenece son otros grupos, otros usuarios, otros grupos, otras personas. Normalmente se refiere con grupos. Y que para cada una de estas partes, para dicho fichero, existe una tripleta de permisos, que son lectura, escritura y ejecución. Y estuvimos viendo que, por ejemplo, en el fichero descargas, perdón, el directorio descargas, es esto de aquí, tiene lectura, escritura y ejecución para el usuario programming, tiene lectura y ejecución solamente para el grupo programming, y el mismo para otros. Por ejemplo, otros aquí podría ser el usuario root, pero root normalmente tiene permisos totales. Aquí, por ejemplo, nos estamos refiriendo, por ejemplo, podríamos referirnos a el usuario JM Castellano que creamos el otro día, que no pertenece al grupo de programming, pertenece a un grupo default de otros. Y bueno, en este vídeo vamos a empezar a, o sea, vamos a explicar cómo, en qué consiste el comando ls para listar, y una vez que entendamos qué significa todos estos parámetros que se nos muestran aquí, y lo siguiente que vamos a hacer es añadir a usuarios a un grupo, quitarlos del grupo, y por último, añadir y quitar permisos, porque es algo importante que, sobre todo cuando trabajéis en servidores web, vais a tener que hacer algo, vais a tener que trabajar un poquito con el tema de permisos. Entonces, pues bueno, vamos a explicarlo. El primer paso es, vamos a explicar el comando ls. ls es un comando que nos permite listar el contenido de un director, del, bueno, de un directorio. Por defecto, si no se le agregan parámetros, es el directorio actual. En este caso, nosotros estamos en el directorio perteneciente al grupo programming, y si nosotros escribimos ls, veis que muestra una serie de carpetas, porque en este caso, si, bueno, nosotros vamos a abrirlo, vamos a irnos a archivos, esto creo que está aquí, creo que es lo que se abre en archivos, veis que es la carpeta personal de, del usuario programming, que tiene estos directorios, descarga, documentos, escritorio, imágenes, etcétera. Descarga, escritorio, música, público, vídeos, documentos, imágenes, plantilla y snap. ¿De acuerdo? Ahora mismo voy a hacer una cosa, no os preocupéis por este comando ahora mismo. Simplemente para que lo veáis. Veis que esto lo ha pintado un color distinto, pero bueno, no os fieis de los colores, esto es porque Ubuntu lo hace así, pero en un entorno, por ejemplo, en un Debian puro, es posible que todo esto lo veáis en blanco. Esto simplemente es, Ubuntu os da la facilidad para que de manera visual distingáis entre un directorio y un fichero plano completamente. Pero la mejor manera de verlo es explotando las diferentes opciones que nos vienen con el ls, o sea, con el comando ls. Y principalmente, bueno, alguno me podría discutir, me podría decir, no, yo utilizo esta opción, etc. Y sí, te podría decir, sí, eso ya es según cuestión de gustos. Para más información, entráis en manls o ponéis ls-h. Y bueno, de hecho aquí no lo admite, este debe ser de los pocos comandos que no admite. Bueno, sí, el help sí que lo admite. Aquí veis toda la paracernalia que sale. Entonces, comando, o sea, nos salimos, nos salimos. Y entonces, opciones más importantes. Bueno, nosotros podemos decirle, esto es opcional, podemos decirle un directorio. Y veis que el descargas no tiene nada, el directorio descargas no tiene absolutamente nada. Está vacía la carpeta y por tanto, ha mostrado vacío. Voy a ver si hay algún directorio con algo. Pues no, mira, lo que vamos a hacer es le hemos copiado un prueba aquí dentro del escritorio. Entonces, ahora cuando volvamos aquí, si hacemos ls-escritorio, veis que sí que imprime el prueba. Y volvimos a hacer ls-sal aquí con todos. Claro, esto, lo que hace es listar, simplemente. No hace nada más. Lista los ficheros que son visibles. ¿Y por qué recalco esto de visibles? Porque es posible que tengáis directorios ocultos. Y de hecho, todos los directorios en Linux crean dos ficheros adicionales a la hora de que cuando se crea lo que es el propio directorio. Y estos ficheros son el punto y el punto punto. Y claro, alguno me dirá, ¿y por qué sabes que tiene un punto y un punto y punto? Pues la razón es sencilla. Hay un, hay una opción en ls que lo que nos permite es ver todos los ficheros ocultos que existan. Y esa es la opción menos a. Con la opción menos a visualizamos todos los ficheros que estén ocultos. Y de hecho, vemos que aquí hay muchos más ficheros ocultos de lo que aparentemente hay. Está este bash history, este bash lackao, este bash tal, este caché, este config, este ls hst, profile, el sudo as admin successful, etc. Generalmente los fichores ocultos suelen empezar por punto. Generalmente. Empiezan por punto. Pero hay dos, pero estos no son los que se crean. Porque, por ejemplo, vamos a listar nuevamente el escritorio. Bueno, no sé si el escritorio tendrá, vamos a probarlo. Veis que el escritorio no saca todas las tapas en Fernández, pero sí que saca este punto y este punto y punto. ¿A qué hace referencia? Los que hayáis estado siguiendo el curso de HTML, creo que fue, sabréis para qué sirve este punto y este punto y punto. Porque forma parte de las rutas relativas que hablamos a la hora de acceder a diversos, por ejemplo, a los ficheros de JavaScript que están en una ruta aparte y son el punto hace referencia al directorio actual. ¿De acuerdo? Hace referencia al directorio actual y el punto y punto hace referencia al directorio padre. Hay otro comando que lo veremos otro próximo día que es, por ejemplo, es cd que es change directory que podemos regresar al directorio padre. Nosotros no tenemos por qué conocer cuál es el directorio padre, pero si no queremos consultarlo y hacer para tirar atrás, podemos simplemente teclear cd punto y punto. Esto lo que hace es ir al directorio padre. Ok, entonces, entonces, esto nos permite ver ficheros ocultos. Muchas veces, cuando estáis trabajando, o estáis visualizando algún directorio, sobre todo los ficheros de root, lo que suele pasar es que estén protegidos y suelen estar ocultos. Y por tanto, para visualizarlos tengáis que usar esta opción menos a. A mí me gusta usarlo porque así se ven todos los directorios ocultos que existan. No es el más interesante, hay otro más interesante que es el l. Y este sí es interesante. ¿Por qué? Porque este lo que nos dice, nos muestra mucha información. O sea, la información que nos indica es bastante, o sea, es bastante y, bueno, podemos llegar a entender si es un directorio o no, qué permisos tiene, cuál es el dueño del usuario, a qué grupo pertenece, cuántos kilobytes pesa, etcétera. Entonces, es recomendable usar este comando en sí. O sea, colación menos L, normalmente se suele usar colación menos L. Una cosa que no expliqué el otro día es que todos los comandos, o sea, todas las opciones de un comando se pueden apilar. Es decir, nosotros podemos hacer menos L A y se agrupan los dos. Por ejemplo, vamos a buscar otro opción, una que pueda ser, por ejemplo, menos C. aunque nunca la he probado. Podemos aquí menos LAC y veis que lo saca de una manera distinta, porque ahora lo muestra por columnas. Hay algunas opciones que son incompatibles con otras, ¿de acuerdo? Entonces, ahí mirad la documentación, voy a ver si hay otra mejor. A ver. A ver. vamos a ponerle un menos F. Entonces, podemos hacer esto. Y veis que ahora sí que no ha ordenado, o sea, ahora no ha aplicado un ordenamiento. Simplemente se ha dedicado a mostrar, pero tampoco es compatible con el listado. Entonces, nada. Hay ciertos comandos que no son compatibles y simplemente cuando ordena no te puede hacer esto. Sí que habría maneras de ordenarlo, pero habría que usar otros comandos como por ejemplo grep. Pero ahora no voy a entrar en detalle en el comando grep. Entonces, aquí, bueno, voy a explicar un poco en qué consiste. el primer dígito de aquí, o sea, bueno, el primer carácter de aquí, lo que especifica es con una letra D si se trata de un directorio y con un guión si se trata de un fichero regular. Y de hecho, si mal no recuerdo, un segundo, dejarme un segundo, porque ahora no me acuerdo, creo que había otro, sí, y L, bueno, por eso, y yo digo, me suena que había otro, correcto. Entonces, D viene de directorio, donde veis una D significa que eso es un directorio, como hemos dicho, el punto hace referencia al directorio actual y el punto y punto hace referencia al directorio padre, por tanto, tiene sentido que sean directorios. Estos tres son ficheros regulares, por lo que hay un guión y vemos que hay una diferencia que es esta L de aquí. Esta L de aquí lo que hace referencia es a un enlace y de hecho, esto es un enlace simbólico en concreto. Explicaré qué es un enlace simbólico más adelante, pero para que os hagáis una idea, la primera columna hace referencia a si es un directorio, un fichero regular, un enlace, o sea, un enlace, un enlace, etcétera. Luego, viene la triple tripleta de permisos, la cual, la primera, acordaos, vienen en grupos de tres, las primeras tres hacen referencia al usuario dueño del fichero o del directorio, los tres siguientes hacen referencia a el propio al grupo en sí mismo y luego, a continuación, el último hace referencia a otros grupos, otros usuarios de otros grupos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a prueba, prueba al fichero que hemos creado, te está diciendo que ese fichero, el usuario, puede leerlo y escribirlo, pero no ejecutarlo. Aquí no hay ejecución. Puede escribir, o sea, puede el grupo al que pertenece programming, puede leerlo y escribirlo también y otros usuarios solo pueden leerlo. Al final de este vídeo, os explicaré cómo cambiar estos permisos. Por ejemplo, nos interesa a lo mejor que un tercero usuario de otros grupos pueda leer este fichero. A lo mejor solo me interesa que los lea yo y mi grupo o incluso solo yo. También os explicaré cómo una vez que hemos creado un fichero ejecutable, cómo podemos coger y cambiarlo para que podamos ejecutarlo. Porque imaginémonos que ahora queremos crear un fichero ejecutable. Cuando lo hemos creado vemos que no tiene permisos de ejecución. Esto no vamos a poder ejecutarlo. ¿De acuerdo? Porque no tiene permisos de ejecución. Esto simplemente es de lectura y escritura. Esta tercera columna hace referencia al número de sitios o al número de enlaces que existen a dicho directorio. Entonces, ¿qué significa esto de enlaces? Cuando me estoy refiriendo a enlaces lo que nos estamos refiriendo es que a un fichero se puede acceder de diversas maneras distintas. Entonces, un directorio, o sea, por ejemplo, aquí vemos que tiene un sitio donde está. Solo tiene un enlace este directorio. Pero si nosotros... Creo que era así, a ver... Vamos a ver... Ah, no, es al revés. Correcto. Correcto. Fijaros bien. He creado un enlace a... Ahora, este no es simbólico, este es físico. A el fichero de prueba. Y como veis, ha pasado a ser dos. ¿Por qué? Porque prueba.txt y post.txt son exactamente el mismo fichero. Ambos. De hecho, este y este fichero son el mismo. Este redirige aquí. De hecho, la prueba más sencilla... A ver... Ahora para que quede yo como un mentiroso. Pues ahora queda como un mentiroso. No. ¿Veis? Tiene prueba. Que como ponía cero bytes... Prueba. ¿Veis que pone prueba? Por ejemplo, vamos a cambiarlo en post. Vamos a poner prueba y post. Le doy a guardar. Cierro. Le doy a abrir. Y veis que pone prueba y post. Este es el fichero prueba.txt. Cierro. Lo que veis que no hay trampa ni cartón. Vuelvo a abrir el otro. Prueba y post. ¿De acuerdo? Veo que no se... No se está actualizando. Si ahora cogemos y nos vamos al terminal... ¿Veis que los dos pesan? Bueno, esto es el peso. Voy a entrar en detalle. Entonces, ¿por qué hablo del número de enlaces? Pues lo siguiente. Linux no borra un fichero hasta que este número de enlaces sea cero. Es decir, mientras exista un enlace, el fichero existe. Pero en el momento que llegue a cero, ese fichero se ha perdido. Ese fichero desaparece. Seguramente habrá maneras de recuperarlo con herramientas de recuperación de disco, pero en principio ese fichero ya no es accesible directamente desde el sistema operativo. Entonces, cuando aquí vemos 14 significa que este directorio actual es accesible desde 14 sitios distintos. Y el directorio padre es accesible desde 3. y por ejemplo esto solo es uno porque son ficheros que existen solo dentro de ese directorio. El enlace simbólico que hemos creado también. Por ejemplo, esta carpeta caché pues está referenciada en 10 sitios, etc. hasta que no se eliminan todos los enlaces no se eliminan. Entonces, post, que lo hemos creado como un enlace, este fichero es una copia a este. Está enlazado físicamente y por tanto es el mismo fichero. Realmente es el mismo fichero. Por tanto, aquí sale un 2. Si nosotros borramos post, este pasa a ser 1 porque está referenciado. De hecho, vamos a hacerlo. Voy a cargarme post y si ahora le damos, bueno, a lo mejor está en la papelera puede ser todavía. Sí, es que creo que todavía está en la papelera. Vamos a eliminarlo porque todavía está en la papelera. Si lo vaciamos, ahora debería poner 1. Correcto. Ves que ahora pone 1 porque ya nos hemos cargado el fichero. El fichero ya está borrado definitivamente y por tanto, simplemente tiene un enlace. Es un enlace simplemente. Continuamos. La tercera columna es el dueño. Esto es el dueño del fichero. Todos estos ficheros menos el directorio padre. El directorio padre pertenece a root, el dueño root. Pero el resto son de programming. Son del programming. Por ejemplo, si nos vamos a otro directorio, por ejemplo, vámonos a este. Veis que son todos de root. Todo esto es root. No hay ningún fichero de otro usuario. Haremos prueba, por ejemplo, aquí no me va a dejar crear nada. No, no creo que me... Aquí no me va a dejar crear nada. Pero por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vámonos a escritorio y aquí lo que le voy a hacer es un sudo nano de fichero root .txt Escribimos la contraseña ¿Esa? No. Ay, espérate, ¿cuál era? Espérate, porque ahora se me olvidó la contraseña. Ahora. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir... Guardamos... Bueno, este editor os lo explicaré en otro vídeo. Si ahora cogemos y hacemos ls-la, veis que este fichero root es de root. No es nuestro, es de root. Y de hecho, nosotros solo tenemos permisos de lectura. Vamos a intentar eliminarlo. Hay un comando que es rm te dice ¿intentas borrarlo? Le decimos sí. Uy, ¿lo ha aceptado? Ah, porque yo soy dueño del directorio, cierto. Soy dueño del directorio, por eso me ha dejado borrarlo. Pero bueno, vamos a editar, vamos a hacer lo mismo, vamos a repetirlo, pero vamos a intentar evitarlo. Que me da eliminar un fichero. Perdón por la interrupción. Espera un segundo. Repetimos la prueba. Ahora vamos a intentar volver a escribirlo sin permisos. Claro, nosotros podemos acceder a este fichero sin problema, porque es nuestro, podemos hacer que queramos grabar, etcétera. Y vamos a revisar los permisos. Nosotros tenemos permisos de lectura. Es decir, nosotros sí podemos hacer esto. Pero ojo, te dice, ojo, que este fichero no es de escritura. Tú no puedes escribir en este fichero. Nosotros podemos escribir, pero como intentamos grabar, te dice, no, no es tuyo el fichero. Entonces, pues bueno, nos salimos porque no hemos podido grabar los cambios, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo en cuenta, solamente si tenemos permisos de escritura, o sea, si somos dueño del fichero y tenemos permisos de escritura, o somos parte del grupo y en el grupo está en los permisos de escritura, o está abierto para todo el mundo, que para el resto de gente que estaría aquí en la tercera tripleta, podríamos modificar el fichero, ¿de acuerdo? Ok, entonces, seguimos con los grupos. Bueno, seguimos con las columnas. La siguiente columna es el grupo, el grupo, el grupo de la, o sea, el grupo al que pertenece el fichero. La siguiente columna es el número de kilobytes que ocupa dicho fichero, en este caso, pues por ejemplo, fichero root pesa 12 kilobytes, kilobytes o bytes, no, no, son bytes, son bytes, perdón, perdón, son bytes. Sí, sí, son bytes, seguro, seguro que son bytes. Son bytes, sí, porque 12 kilobytes, un fichero con cuatro letras, no, no va a ser, son bytes, sí, correcto. Entonces, este pesa 12 bytes y este pesa 9. Y luego, a continuación, el último, antes del nombre, es la fecha de la última modificación. modificación, ojo, y repito, modificación. Y claro, uno dirá, ¿por qué modificación? Porque, y ojo, y aquí vais a ver que el directorio actual está actualizado después de estos ficheros. Y la razón es la siguiente, es porque alguien ha intentado leer este fichero y ha intentado hacer cambios. Y esto se queda guardado dentro de lo que se denominan los metadatos del directorio. Y por tanto, esa última actualización ha forzado esta actualización de tiempo. Es muy importante cuando trabajéis en Linux que muchas veces os fijéis en esto, porque muchas veces, o sea, sobre todo cuando trabajáis en servidores web, porque muchas veces si queréis saber si el log está generado correctamente, una buena manera de verlo es ver estos tiempos de última modificación. En este caso podemos ver que la última modificación sobre el directorio actual se ha producido a la 7 y 18, sobre el directorio para la 7 y 8, y estos dos ficheros pues a las 7 y 17. Bueno, hemos explicado el comando del S, sirve para ver los permisos, lo que ocupa cada fichero, quién es el propietario, el grupo, etcétera, pero vamos a hablar del grupo. Queremos crear un nuevo grupo para incorporar un nuevo usuario. ¿Existe un comando para crear grupos? Sí. El comando es groupup, obviamente, como esto es un cambio en el sistema, hay que llamarlo con sudo y a continuación, bueno, podemos buscar primero información del grupo, supongo que tendrá menos h, Entonces, lo que te permite groupup es meterle una serie de opciones que son notativas y el grupo. Y, bueno, aquí te salen las opciones. Si queremos que el grupo tenga una contraseña, pues, por ejemplo, le podemos poner menos p o menos password. Si necesitamos, pues, por ejemplo, hacer un cambio en el root o pertenece a los grupos menos r, etcétera, yo en principio voy a crear un grupo limpio. ¿De acuerdo? Voy a crear un grupo limpio sin opciones. En principio mi idea es sin opciones. Entonces, voy a llamarlo sistemas, perdón, hay que llamarlo de sudo, y ya está creado. Y luego, bueno, podemos saber que esto no ha cambiado absolutamente nada. Simplemente hemos creado un grupo nuevo denominado sistemas. No sé qué pasa, que es que no, cuando estoy con la máquina virtual no se bloquea, no sé por qué, ni es como si me capturara la tecla y el, yo creo que es eso, captura la tecla y no la interpreta correctamente la máquina virtual. Entonces, tengo que pinchar el OBS y darle, pero bueno, entonces, para agregar un usuario, ahora lo que queremos es agregar un usuario. Acordaos de que el otro día creamos un usuario JM Castellano y vamos a imaginar que queremos meterlo dentro del grupo de sistemas. Entonces, hay un comando que es user mod. User mod lo que nos permite es modificar la configuración de un usuario. Entonces, en este caso hay que poner user mod, hay que usar la opción menos A, creo que era, sí, que es añadir al usuario a un grupo mencionado por la opción menos G. entonces, entonces, hay que usar menos A o menos menos A append y luego menos G. Entonces, aquí, pues lo que podemos hacer, bueno, una cosa que no dije es, bueno, el otro día hablé de que hay ciertos, hay ciertas opciones que se pueden apilar. Hay otras que es mejor ponerlas por separado, de hecho, creo que lo del list fallaba porque no funcionaron juntas, entonces, aquí, pues, si ponemos A G no creo que funcione, pero bueno, vamos a probarlo. El grupo, ¿cómo se llama el grupo que hemos creado? Sistemas. Bueno, veis que da un error porque no lo interpreta correctamente, entonces, pues, vamos a separarlo. No, sigue sin interpretarlo, eh. Yo creo que no falta nada. A ver, un segundo. Sí, perdón, falta el usuario. No me has indicado el usuario. Bueno, vemos que, obviamente, como esto es un cambio que de un usuario que no es nuestro, hay que hacerle el sudo. Ahora mismo, JM castellano pertenece al grupo de sistemas. De hecho, vamos a hacer una prueba, vamos a irnos a este usuario, vamos a hacerle su JM castellano, acordaros que su es para alogarse con un usuario, metemos la contraseña. Aquí, bueno, aquí sigue estando en el directorio actual, en el directorio veis, aquí, pues, obviamente, no vamos a tener permisos, pero vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ver si podemos acceder a prueba. Nosotros ahora somos del grupo sistema. Aquí, en el directorio, vemos que nosotros no tenemos, o sea, el directorio padre ni siquiera podemos leerlo, fijaros bien, no podemos ni leerlo. Entonces, si yo hiciera cd punto punto, veis que dice que no puede, no puede leer el directorio padre, porque no tenemos permisos de lectura, pero en cambio el directorio actual sí tenemos permisos. Podemos leer perfectamente el fichero de prueba, pero, ojo, repetimos lo mismo, no tenemos permisos de escritura y nosotros pertenecemos al grupo de usuario y claro, tampoco tenemos permisos, tampoco tenemos permisos para escribir sobre el directorio. Entonces, pues lo que voy a hacer, a ver si esto funciona, es que el directorio JM Castellán no existe. Bueno, vamos a salir, vamos a arreglarlo en un momento, hacemos cc, cc, y aquí hacemos sudo mkdir, jm castellano, no sé por qué no se ha creado, porque por defecto creo que se crea. Entonces, de acuerdo, nos salimos, bueno, ahora vamos a intentar hacerle el, acceder, lo que pasa es que, bueno, espérate, ¿con qué permisos lo, quién es el usuario? el dueño es root, claro, ese es el problema, claro, por defecto debería haberlo creado él, bueno, entonces, vamos a probarlo, seguramente dará error, pero bueno, sudo, 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 ah, pues sí que me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado entrar, porque claro, es que es su directorio, y de hecho, vamos a ver, ahora mismo no hay nada, y de hecho, a nosotros no nos debería dejar, pero bueno, espérate, es que también lo he creado, lo he creado de una manera abrupta, no, no se puede, permiso denegado, porque claro, yo no soy dueño de este directorio, había un comando, cuál era para combiarlo, el segundo, sí, era, vamos a ver este comando ya, hay un comando, bueno, vamos a ver dos, uno es para cambiar los premios, y otro es para cambiar el propietario, este es el comando, no sé por qué hace eso, de hecho, mira, lo que vamos a hacer, vamos a hacerle un exit, y aquí, le voy a decir, sudo, y a continuación, hay que indicarle, bueno, vamos a ver las opciones, siempre es interesante, chou, menos h, bueno, hay que poner, mira, este no acepta el menos h, acepta el menos menos help, y aquí te está diciendo, mira, aquí, lo que tienes que indicar, es, nos vamos aquí arriba, y te dice, indica, chou, opción, opciones, optativas, el propietario también es optativo, el grupo también es optativo, y luego el archivo, normalmente, pues claro, esto, esto debería ponerse, es más optativo el grupo, nosotros podemos, especificar el propietario, y el grupo, en concreto, nosotros vamos a cambiar, ambos a la vez, entonces vamos a hacer, tanto el propietario, como el grupo, y luego decirle, el archivo, con archivo puede ser, también un directorio, no hay problema, de acuerdo, entonces, decimos, que vamos a, hacer un sudo, de chou, a, jm castellano, dos puntos, sistemas, sobre, el directorio, jm castellano, y no debería fallar, ¿no? De acuerdo, si ahora hacemos, un ls menos la, vemos, que ahora sí, ahora el propietario, es jm castellano, y, el, el, su usuario, o sea, su grupo, es sistema, entonces, vamos a hacer una prueba, vamos a intentar, nosotros ahora mismo, no tenemos permisos de escritura, podríamos acceder, nosotros podríamos hacer, jm, cd, jm castellano, intentar, ver algo, pero si intentamos, por ejemplo, crear un directorio, te dice que no podemos crear el directorio, si ahora, pues por ejemplo, nos vamos con ese usuario, cd, bueno, estamos dentro, ¿no? Sí, mkdir, prueba, vemos que sí que deja, ya está el directorio prueba creado, y vemos que ya existe, y que, nosotros, pues somos, los dueños, y de hecho, ha creado, ha creado, ah, que ha creado su propio grupo, interesante, pero ya lo había metido dentro del grupo de sistema, curioso, bueno, entonces, pues bueno, ese es el primer comando, eso es para moverlo, no suele utilizarse mucho, la verdad, y es más un comando de administración, el que sí que se suele utilizar más, es el que, os voy a explicar ahora, que es, chmode, vamos a suponer, que, no queremos, ni que, el usuario, de programming, pueda acceder a este directorio, acordaros, de que hemos hablado, de las, de las, tripletas, de acuerdo, hemos hablado, de esas famosas tripletas, la primera tripleta, hacía referencia, al usuario dueño, la segunda al grupo, y la tercera, a otros, obviamente, no queremos que programming, acceda a este directorio, queremos ocultarlo, propiamente dicho, entonces, la manera de hacerlo, es utilizar, el comando, chmode, chmode, y, aquí hay una serie de opciones, vamos a, vamos a listarlas, también es con gel, aquí utilizo un teclado, creo, se ve que ha creado el usuario, con una configuración de teclado, distinta, porque, me peta, entonces, aquí, pues bueno, hay una opción, hay opciones, y luego los modos, y te dice, los modos, son de la opción, tal, entonces, a qué se refiere a esto, esto se refiere, a, un conjunto de, un segundo, entonces, se refiere a, un conjunto, de, o sea, vamos a ver cómo lo explico, los permisos, hay varias maneras de definirlos, podemos definirlos, por letras, o por números, cuando estamos hablando de, de, de por números, cada tripleta de estas, al tener, al tener tres carácteres, y cada uno, por ser posible, el guión, o el carácter en cuestión, tiene dos posibilidades, cada carácter, por tanto, es dos elevado, a tres carácteres, son ocho, tenemos ocho distintas posibilidades, y al igual que en los cursos de programación, empiezan a contar desde cero, entonces, el permiso, o sea, el permiso con cero, significa que son los tres guiones, el permiso uno, significa que solo tiene permisos de ejecución, el permiso dos, que solo tiene permisos de escritura, y así, actúa el permiso siete, que son todos, ¿por qué? Porque una posibilidad, del comando chmode, es pasarle, esta tripleta, a un fichero, entonces nosotros podemos hacer, chmode, 7, 7, 7, a punto, y ahora, si le damos, vemos, que salen, todos, los permisos, ahora le hemos dado, todos los permisos de todo, tanto de lectura, como de escritura, como de ejecución, entonces, a una de ellas, bueno, entonces, podríamos cambiarlo, para, yo coger, yo quiero todo, el grupo, vamos a decir, que puede, leer y escribir, no ejecutar, eso es el 6, y el resto, que le den, 0, a, el directorio, de hecho, creo que si no se pone el punto, a ver, creo que si no se pone el punto, creo que hace referencia ya directamente, no, 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 lo pide, lo pide, entonces, veis, que, ya no tiene, permisos, entonces, si ahora nos salimos, e intentamos nosotros, acceder, bueno, vamos a mirarlo, bueno, vemos que directamente, no nos deja listar, de hecho, es porque estábamos ahí, vemos que tenemos permiso denegado, antes si estábamos dentro, pero, como hemos cambiado, los permisos, de lectura, nosotros ya no podemos, acceder a ese, a ese directorio, entonces, esta es la manera, correcta, de, eh, quitar, los permisos, para que el resto, no accedan, porque muchas veces, no nos interesa, que otros usuarios, no accedan, claro, Windows simplifica, todo esto, la interfaz gráfica, nosotros en Linux, la interfaz gráfica, también, en la parte gráfica, si lo podemos hacer, pero, es recomendable, que usemos, estos comandos, y si solamente, nosotros, queremos tener acceso, pues, simplemente, tenemos que, poner los permisos, de lectura, y escritura, eh, ahora me vea, es que yo no me quiero, aprender, eh, yo no me quiero, todo, eh, el tema este, de, de, de los numeritos, de alguna manera, por ejemplo, de decirle, que un, que un, que un directorio, o sea, que un fichero, es leible, por cualquiera, sin tener que yo, ir mirando, a ver, si es siete, es cinco, es uno, o que es, si, la hay, con el mismo comando, hay otra opción, que es, añadiendo, la, eh, la, el carácter más, nosotros, a continuación, podemos indicarle, la letra, o letras, de los permisos, que hay que añadir, ojo, añadir, por la letra más, y alguno dirá, y si pongo la menos, si pones la menos, los eliminan, o sea, si en el caso de que existan, los eliminan, entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos decirle nuevamente, bueno, de hecho, vamos a volver a entrar, vamos a decirle, bueno, cd, jm castellano, no habría problema, y ahora le decimos, que queremos, acceder, o sea, queremos, darle permisos de, vamos a decirle, de lectura, al directorio, hacemos, ls menos la, y vemos, que ahora, google va a tener, permisos de lectura, todos, pero ahora vamos a suponer, que se los queremos quitar, bueno, yo aquí, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer más bien, es, en vez de quitarle, los de lectura, bueno, primero voy a poner, 7, 6, 0 otra vez, porque si le quito, los de lectura, luego no voy a poder hacer nada, entonces, lo que voy a hacer, es, quitarle, los de escritura, bueno, incluso, vamos a hacer lo siguiente, 7, 7, 7, 7, bueno, no, 7, 7, 7, no, vamos a hacer, 7, 7, 7, 7, 0, punto, para añadirle, el de ejecución, veis, y ahora le voy a quitar, los de ejecución, entonces, chmode, menos x, punto, para hacer referencia, al directorio actual, bueno, y ahora nos da un error, porque, es verdad, se utiliza para ejecutarse, por eso no quería trabajar, con el directorio, voy a trabajar con un fichero, mejor, le voy a hacer un chmode, bueno, espérate, que a lo mejor ahora no me deja, sabes, no, ya empezamos, ¿cuál es la contraseña? Ah, que no soy sudoer, es verdad, a ver si lo agrego, el sudoer, bueno, espera, vamos a entrar en el de programming, y vamos a hacerlo aquí, sobre el de prueba, prueba ahora mismo, porque esto normalmente, no se hace sobre directorios, se hace sobre ficheros, entonces, aquí, pues vemos que prueba, no tiene permisos de ejecución, vamos a añadirle permisos de ejecución, porque esto, es una cosa que vais a hacer, en los ficheros de script, voy a crear un fichero de script, esto es un fichero de script, y de hecho, lo que voy a, lo que le voy a decir, este fichero de script, es que haga, un mkdir, que es para crear directorios, de, eh, creado, simplemente, vamos a hacer eso, entonces, tenemos ese script, pero ese script, ¿qué pasa si yo lo intento ejecutar? Eh, bueno, esto no es la manera correcta de ejecutarlo, porque, o dice, uy, pero este fichero no existe, y alguno me dirá, es porque, no tienes permisos de ejecución, yo diré, en parte es correcto, ¿de acuerdo? en parte es correcto, no tenéis ficheros de ejecución, pero ese no es el único, ¿de acuerdo? Ese no es el único aspecto, eh, también tenéis que tener en cuenta, otra cosa que ahora veremos, entonces, vamos a añadirle los permisos de ejecución, entonces, podemos hacer, chmode más x, de script.sh, ahora tiene los permisos de ejecución, y claro, alguno, y, veis que ha cambiado de color, ¿por qué ha cambiado de color? y ahora se muestra en verde, vamos a volverlo a mirar, lo ha cambiado, porque ahora es un fichero ejecutable, detecta que es un fichero ejecutable, entonces, alguno me dirá, bueno, vamos a intentar lanzarlo, uy, pero me vuelve a dar error, y sí, y esto es porque, eh, a la hora de lanzar un script, hay que lanzarlo, respecto a la ruta, donde, está situado, aunque nosotros estemos en el propio directorio, para lanzar un fichero, un ejecutable en el directorio actual, hay que hacer referencia al directorio actual, entonces, hacemos punto, barra, que es el directorio actual, y a continuación, buscamos, el script a lanzar, lanzamos, y ahora vemos que no ha dado error, y si miramos el directorio, veis que ahora sí existe, este directorio creado, que acabamos de, nosotros crear, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, con eso, vamos a dejar, el vídeo de hoy, que se ha alargado, mucho más de lo que quería, seguramente acabaré recortándolo, no os olvidéis, de suscribiros al canal, si todavía no estáis suscritos, y de darle a la campanita de notificaciones, nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!